Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Fue declarado formalmente preso Luis Raúl Ortiz Villate, chofer de la pipa que se impactó sobre la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio y mató a siete personas el pasado 13 de junio. Está acusado del delito de homicidio culposo. El juzgado cuarto penal de primera instancia de Uruapan resolvió el viernes la situación jurídica del inculpado. Nosotros hemos resuelto la situación jurídica de Luis Raúl Ortiz Villate, lo hemos declarado formalmente preso por la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de siete personas. Esto ocurrió a las 11 horas. El próximo 28 de junio Luis Raúl Ortiz tendrá la primera audiencia para ofrecer pruebas a su favor que aportará su defensa a la jueza. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Trabajadores sindicalizados del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia continúan en paro de labores desde el viernes. Daniel Piña, representante de los sindicalizados, dijo que las demandas tienen relación con las deficiencias del centro recreativo. El exceso de personal que tiene, lo de la cabaña encantada que se está cayendo, cabaña ecológica que ya tiene mucho tiempo que no la abren, las incubadoras que se están echando a perder más o menos unos 300 huevos diarios. Piden al gobierno del estado que salga en su defensa de que no son los responsables del descuido que existe en el sitio. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Acceso al público en general, pero con horarios y servicios restringidos en el zoológico Benito Juárez de Morelia, son medidas que impusieron los trabajadores sindicalizados que este domingo cumplen tres días en paro. Vamos a abrir, no en su totalidad, vamos a abrir hasta las dos y media de la tarde, hoy y mañana, a todo el público. La cabaña encantada, el acuario, el herpentario y las lanchas permanecerán cerrados a los visitantes mientras dure la protesta de los trabajadores sindicalizados. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Solo un médico veterinario atiende a toda la fauna del Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia. Los otros tres se han ausentado de sus labores aprovechando el paro que mantienen los trabajadores sindicalizados, pese a que el cuerpo médico sí tiene acceso al sitio. Sin embargo, los paristas dicen que está garantizada la seguridad y el cuidado de los animales que alberga el parque. Sí, desde las siete y media de la mañana llegan los compañeros, andan ahorita haciendo el aseo, dándoles de comer a los animales. Eugenio Vázquez es el veterinario que ha atendido a la fauna del Zoológico desde el viernes cuando inició el paro. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. Un crédito por 4.112 millones de pesos fue otorgado por Banobras al gobierno de Michoacán para fortalecer sus finanzas. Tocó el día de ayer a Banobras decidir ya dar el sí a Michoacán en el trayecto de este decreto legislativo que hemos estado mencionando y que estaba pendiente y cuyo plazo tenemos hasta el día 30 de junio. El préstamo ayudará a cumplir objetivos planteados en el decreto legislativo número 22, fechado en octubre del 2012. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Sin contratiempo se han llevado a cabo los procesos de admisión a la Universidad Michoacana, evaluó el rector Salvador Jara Guerrero. Informó que todos los aspirantes a bachillerato que hicieron examen y lo acreditaron podrán ingresar. Lo que sé es que tenemos posibilidades de admitir prácticamente a todos. Para las licenciaturas, el incremento de entre 1.000 y 1.500 aspirantes no se ha determinado. Las cifras se mantienen dentro de lo previsto. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Fortalecer las estructuras internas del Partido Revolucionario Institucional, incluso en tiempos no electorales, es el objetivo de los trabajadores de atención a la militancia que inició este sábado el Comité Municipal de Tricolor en Morelia. Iniciará un programa que se llama Fortalecimiento, Atención y Cuidado de la Estructura Territorial del municipio. La dirigencia local se reunió con las representantes de las 349 secciones del municipio que se integran por 2.475 militantes. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Concluyeron este sábado las actividades del primer congreso Bioin, organizado por el Consejo Estudiantil de la Facultad de Farmacobiología de la Universidad Michoacana. En el evento de dos días se discutieron temas vinculados con la bioética en la investigación científica. Fueron convocados 415 estudiantes de la licenciatura y 27 profesionistas del área. El compromiso es mantener estos foros en farmacobiología. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.